Familia, hoy les traigo otro video más. Hay gente que me ha escrito que gracias por subir videos casi diarios. Estoy subiendo videos. Estoy aprovechando que están en casa, que estoy en casa también dando clases aquí de casa, que me da más tiempo de hacer videos. Y yo sé que ustedes quieren aprovechar también la cuarentena, el confinamiento, el estar en casa. Aprovechen el tiempo realmente porque pocas veces pasa eso. Y yo les puedo asegurar que si le dedican el tiempo que va, van a desarrollar muchas cosas en este periodo de tiempo para cuando todo esto pase, estar al nivel mucho más alto. Porque ahora lo que viene va a ser una competencia bien, bien dura porque van a reducir las plantillas. Hay que tener más repertorio, más habilidades. Entonces aprovechen el tiempo que yo sé que ustedes lo pueden hacer y que si les gusta, no cuesta tanto trabajo. Entonces, lo que voy a hablar hoy es algo que a mí me ayudó muchísimo. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, empecé a tocar con una banda colombiana y empecé a aprender un poco más de la cumbia. Yo venía de Mérida, de Yucatán, yo estaba en Mérida con mi familia. Y ahí se tocaba la cumbia también porque en México se usa mucho también. Pero cuando llego a la Ciudad de México, empecé a tocar una banda colombiana. Y cuando me llamaron, yo dije, ay, perfecto, ya. Salsa, no sé qué. No era salsa, era más que nada cumbia. Entonces, me costó el meterme ahí porque parece que es cosa sencilla, pero la cumbia no es sencilla. Entonces, después toqué con una banda mexicana, toqué con alguna gente también de Los Ángeles Azules. Y empecé a aislar una cosa con la otra. Y hay muchas formas de tocar la cumbia, pero hoy les voy a enseñar una forma que realmente cabe con todo. Y la cumbia es tan, tan, pero tan universal que vale la pena poner la atención. Entonces, olvide ponerles el título. Y sí, bueno, esto es como si fuera un programa de televisión. Lo que normalmente alguien tiene es alguien que les mueva las diapositivas. Las diapositivas, todo esto es casi que en vivo. No lo hago en vivo porque a veces se traga con tantas cosas, pero es básicamente lo estoy haciendo todo aquí para ustedes para volverlo un poquito más íntimo. Entonces, la cumbia como base principal va a tener estos golpes. Es esto. Yo empecé a hacerla de esta manera porque de esta manera llenas muchísimo más porque tienes la mano derecha libre. Y esta, la izquierda, es como la líder, pero la derecha viene siendo como la cantante, como la que va jugando. Entonces, de esa manera llenas mucho más con menos. Entonces, básicamente esto es bajo, slap, bajo, abierto. Bajo, slap, bajo, abierto. Que si esto lo vemos a dos, que siempre me preguntan esto. El ver las cosas a dos o a compasillo o leer a dos significa, por ejemplo, yo voy a usar ahora mismo una canción que se llama Más que tu amigo, Más que un amigo, del Buki. Entonces, hablando de esa canción, que yo sé que todo el mundo la conoce. Pam, 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 tres, cuatro, tan, 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 tres, cuatro, pam, 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 tres, cuatro. Si la viéramos a dos, no cambia el tiempo lo que vamos a doblar nuestro click, nuestro metrónomo, ya sea interno o digital. Pam, 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 two, three, four, pam, 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 pam. Entonces, eso es lo que hace facilitar la lectura. Entonces, volviendo al tema, cuando uno ve las cosas a dos en este ritmo, por ejemplo, te diría, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one. Si a eso le agregamos, que lo iba a hacer aquí en el timbal, pero mejor lo hago aquí para que lo vean más de cerca. Si agregamos la base principal del timbal. Si se dan cuenta, yo sé que muchos de ustedes han visto este ritmo con dos manos, con las dos manos. Aquí no toca así, o aquí no toca. Hay mucha forma de tocarlo, pero ustedes verán que a lo que vamos a llegar al final de este video es increíble. Se mezclan tantas cositas sencillas. Y además estamos ganando tiempo también porque estamos haciendo independencia también. Acuérdense de esto, practicarlo, esta, sobre todo la mano izquierda, todo el tiempo, cocinando con su mujer, hablando con su hijo, hasta jugando a Xbox yo lo hacía. Porque yo en ese tiempo, yo era, jugaba mucho a Xbox, ya lo he dejado porque no se puede hacer todo. Pero yo hacía todo. O sea, yo en cualquier momento estaba, tú, ché, tú, ping, tú, ché, tú, ping. Porque no hay otra manera de poder interiorizar las cosas. Entonces, ¿por qué interiorizar las cosas? Porque cuando uno tiene claro eso y lo tiene automático, te da más pie, te da más chance de desarrollar cosas al momento. Entonces, como siempre lo he dicho, practicar, si te gusta algo, no cuesta nada. Entonces, bueno, esa es la esencia de esto. Entonces, vamos a empezar a ver las combinaciones con la mano derecha. Le voy a dejar unas 4 o 5. Y con esas, combínelas entre ellas y van a llegar a muchos más resultados. Esto es cuestión de ser creativo. Entonces, vamos a la partitura. Ahora, si se dan cuenta, ahí está la partitura. Me la paso viendo para la cámara, para la computadora, porque estoy acostumbrado a dar clases. Y miro para acá y todo eso. Entonces, veo a los alumnos ahí y entonces siento que los estoy viendo ustedes ahí. En fin, espero pronto perfeccionar esto para poderlo hacer en vivo con todos ustedes. Entonces, esto, si se dan cuenta, hace ta-chi-ta-cum, ta-chi-ta-cum, ta-chi-ta-cum. Como siempre les digo, canten las cosas, es mucho más fácil. Ta-chi-ta-cum, ta-chi-ta-cum, one, two, three, four. Son negras, por eso es que yo los llevo a dos, porque es mucho más fácil visualmente. Y es más sencillo de leer, ¿no? Ta-cha-ti-cum, ta-cha-ti-cum. Entonces, esa es nuestra base. Vamos al número 2, que sería este. Entonces, aquí estamos agregando en el contra del 1, un abierto y en el contra del 3, otro abierto. Esto, si se dan cuenta, a la digitación, o más bien a la nomenclatura, debajo, slab y eso, no le puse a la hembra, no le puse ninguna letra, porque se puede hacer de muchas formas. Lo puede hacer con slab, lo puede hacer con muteado, puede ser con bajo, puede ser con abierto. Es realmente, como les digo, ser creativo. Entonces, sí, volvemos a la base. Entonces, ya vieron el papel, vamos a verlo más en grande. No lo meto todo el tiempo, si se dan cuenta, porque estos son adornos, son como vendría siendo la tambora, quizás, de la cumbia. Como les digo, reducción de plantilla 2020, confinamiento, coronavirus, hay que hacer más cosas uno mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cambiamos los abiertos, por ejemplo. Se dan cuenta de la estabilidad que nos da la mano izquierda, por eso es importante. Vamos entonces a el 3, este es el 2, vamos al número 3. El número 3 es lo mismo, es muy parecido, pero entonces estamos teniendo en el and del 1, en el contra del 2, en el contra del 3, en el contra del 4, en todos los contras, estamos teniendo la hembra. Entonces, la hembra o la tumbadora, dependiendo conga, tumbadora, en fin, la grave, digamos. Entonces, vamos a mantener, volvemos a empezar con la base. Voy a primero hacerlo para que lo escuchen y puedan ver el papel y después ya lo muestro en grande. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vamos a verlo en grande. Entonces, si lo vemos en grande, pueden ya con esta, como son tantos, tantos graves, tantas hembras en fila, pueden ir cambiando. Dato importante de esto es el bajo este. Traten de enfocarse bastante en esto. Entonces, esto ya tienen el primero y el segundo. Pueden, por ejemplo, mezclar. Entonces, ya se van armando los colores, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a ver el número 3, creo que es. Vamos al siguiente. Entonces, aquí. Entonces, este ya estamos cayendo a tierra. En este ya estamos cayendo a tiempo. Entonces, hacemos el contra del 1 y el 2. O sea, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1 and 2. Y en el 3 y el 4 es lo mismo. 3 and 4. Entonces, de esa manera ya se va poniendo como, ya es como contracanto y van juntos. Ya se empiezan a soltar y a coger un poquito más de sabor. Por todas estas cosas, como dicen la gente mayor, los músicos, los grandes músicos. Hay cosas que se escriben que no se tocan de esa manera. Es una cuestión de sentirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como la guira o la huacharaca. Que hay lugares en los que se toca, ta, 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 ta. Hay lugares en los que se toca como matricio. Ta, 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 ta. Eso es increíble. Por eso es que digo que este ritmo es tan universal. Porque tiene tantas versiones, más o menos, como la música cubana. Entonces, vamos a hacerlo. Primero lo toco aquí para que vean el papel. Y después lo pongo grande. Vamos a verlo en grande. Ya con esto, ya tenemos tres cosas diferentes. Como les digo, vuelve al final de todo lo que les voy a mostrar. Voy a poner una pista y vamos a gozarlos un poquito, ¿no? Entonces, one, two, three, four. One, two, three, four. Ya me estaba llevando el sabor ahí para otro lado. Two, three, four. Slap. Entonces, agregando un punto, un inciso aquí. Estos ejercicios, no sé si ustedes han visto los ejercicios mentales que he subido. Estos ejercicios, yo los hago muchas veces leyendo algo, no musical, sino un texto de algo. Un libro, cualquier cosa. Me pongo a hablar también con mi mujer. Y todo esto en ese tiempo me ayudó muchísimo porque es mucha más independencia. Músicos, practiquen tocar y hablar. Vayan a los ejercicios mentales. Se los prometo que les va a ayudar muchísimo. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que toca y no puede hablar porque está tocando y no puede? Eso no es bueno. Porque imagínense que vamos a ser directores. ¿Cómo vamos los cues? ¿Cómo mandamos los mambos? Con la manita nos estamos trabando. Practiquen eso que ustedes verán la diferencia. Entonces, el siguiente que vamos a ver, ya es el último. Vamos a este. Sí, ok. Entonces, este tenemos tres hembras seguidas. O sea, tenemos el contra del uno, el dos, el contra del dos, el contra del tres, el cuatro y el contra del cuatro. Entonces, eso hace. Ya vamos teniendo otras cositas, ¿no? Entonces, lo mismo. Lo toco y ahora lo muestro en un adiós. Este me gusta bastante Vamos a verlo en grande Se ha montado Entonces, de esta manera Ya solo con esto Si ustedes lo combinan por aquí y por allá Tienen ya colores suficientes Para empezar a tocar Y recuerden de todo esto Todas estas cosas, foguéanse Trabájenlas con alguien Llamen a sus amigos, a sus músicos Practiquen juntos Porque muchas veces nos metemos En este espacio que es como Una rata de laboratorio Y no compartimos con nadie Y eso lo que pasa es que No tenemos el fogueo De realmente estar en una situación Donde alguien se pueda reír O que te ponga nervioso Aquí todo el mundo Tú te puedes equivocar y no pasa nada Entonces, nada Vamos a verlo con una pista Que hice de más que un amigo Un cortico ahí rápido Para que vean más o menos Las combinaciones No lo voy a poner muy rápido Tiene metrónomo Tiene Es una güira Y ya Y bajo el piano Y bueno que todo esto Lo estoy haciendo Aquí en vivo con ustedes Entonces Nada, espero que les guste Entonces, escuchamos Todo el mundo conoce Esta canción Entonces, por ejemplo 3, 4 Ahí conviene todos Y ya Ya tiene sabor Esto Es cuestión de desarrollar De ir aplicando rudimentos Y yo, por ejemplo He llegado a otros resultados Por ejemplo Os voy a mostrar un poquito Entonces Esto es bonito Porque la música es así Es cuestión de explorar De darle creatividad Y de mucha práctica Mucho estudio Además de los rudimentos Y los ritmos También sentarse a crear Entonces Nada Espero que les haya gustado Este tema Que es Aprende Cumbia Puedes decirle hoy Ya En este momento En este preciso momento Entonces Cuídense mucho Practiquen Recuerden hacer esto Todo el tiempo No es un ratico Y recuerden Que es mejor estudiar Diez minutos diarios Diez minutos diarios Yo sé que Y es poquito Pero es mejor estudiar Diez minutos diarios Que cinco horas Un solo día Eso no sirve de nada El cuerpo Necesita memoria muscular Necesita rutina Entonces Entonces Pratiquen Volvan locos a sus mujeres A sus hijos Todo el tiempo Pratiquenlo con el timbal Cuídense mucho Nos vemos La próxima Estaré subiendo Seguido videos Para que aprovechen El tiempo Aprovechen el tiempo Que cuando pase todo esto Me lo van a agradecer Y Yo se los voy a agradecer También Por esforzarse En este video Arte Que hace falta Mucha más gente Preocupada Vamos Gracias